Un cargamento valiosísimo de uno de los recursos considerados estratégicos por el gobierno eslavo fue recuperado por las autoridades rusas en un aeropuerto internacional. Dicho cargamento llevaba millones de dólares en oro. Los agentes de la Guardia Aduanera detuvieron a varios individuos que buscaban sacar de Rusia más de 200 kilos de oro. El rápido accionar de los servicios de vigilancia, de los controles aduaneros, le permitió detener a los sospechosos. El oro es uno de los recursos más importantes para el gigante euroasiático. ¿Hay potencias extranjeras detrás de estos hechos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días, autoridades aduaneras eslavas informaron que interceptaron un enorme cargamento de oro que pretendía salir del país de manera ilegal. El cargamento está valorado en millones de dólares. El Servicio Federal de Aduanas de Rusia, FTS, anunció que frustró el intento de contrabando de un millonario cargamento de oro oculto en equipaje de mano de varios pasajeros en un vuelo comercial. Este intento de sacar la mercancía de Rusia constaba de 500 libras de oro, con un valor aproximado de 13 millones de dólares. La misma fue interceptada en el aeropuerto internacional de Yunukovu, en Moscú, según la cadena estatal rusa RT. Las autoridades informaron que al menos seis personas de nacionalidad rusa y armenia estaban involucradas en un complejo plan para sacar el oro del país. Según la información brindada a la prensa, los individuos se dirigían a Erevan. La logística del contrabando consistía en un intercambio de equipajes dentro del aeropuerto. El FTS informó que tres armenios, cuyos pasajes tenían como destino la ciudad mencionada, habían ingresado al aeropuerto con el cargamento en sus mochilas. De esta manera pretendían evitar las inspecciones aduaneras porque el equipaje de mano no estaba sujeto a los protocolos aduaneros de inspección por la participación de Armenia de un acuerdo dentro de la Unión Económica Euroasiática. Una vez ingresados en el aeropuerto internacional, los pasajeros armenios intercambiaron sus maletas llenas de oro con las maletas vacías de tres rusos que viajaban a Dubái, un importante centro de comercio internacional de oro. Las autoridades aduaneras afirmaron que sus agentes empezaron a sospechar de los pasajeros en cuestión luego de ver cómo llevaban con dificultad el cargamento de sus mochilas de mano y luego, tras el cambio, llevar con mayor facilidad las mismas mochilas. De esta manera, una vez capturados los armenios, por ese repentino cambio en el esfuerzo de llevar sus mochilas, los agentes de aduanas registraron el avión que partía hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde también fueron detenidos los tres contrabandistas rusos. En la mercancía secuestrada por la aduana, se contaron unos 71 lingotes de oro con un total de 225 kilogramos. La misma se encontraba marcada con números identificatorios, lo que permitió rastrear la cadena de vendedores. El oro estaba debidamente marcado con números de serie, lo que permitió a la policía rusa rastrear su origen y determinar cómo lo habían adquirido los armenios, por lo que se espera que las investigaciones continúen. El periódico ruso Komersant observó que el cargamento no fue declarado y no pasó la inspección aduanera, violando las leyes aduaneras rusas. No se dieron mayores detalles sobre cuáles serían las penas posibles por este hecho. De todas maneras, los fiscales a cargo de las acusaciones anunciaron su intención de denunciar a todos los implicados de tres delitos, entre ellos, conspiración criminal e intento de sacar del país bienes de importancia estratégica. Los tres armenios fueron identificados como Artak Aibasyan, Karen Darbynyan y Armand Harut Yunyan. Un tribunal de Moscú ordenó su encarcelamiento hasta septiembre, mientras que los tres ciudadanos rusos fueron puestos en libertad a la espera de un juicio. Vale recordar que Rusia es el segundo productor y exportador de oro a nivel mundial, justo detrás de China. Este producto es uno de los pilares de la economía eslava, especialmente luego de las sanciones de Occidente. El Kremlin viene acumulando reservas de oro desde hace ya varios años. La política económica del gigante euroasiático tiene en gran estima este metal. Por eso, las regulaciones al respecto son fuertes. Por otra parte, las políticas belicistas de la Unión Europea, bajo el mando y el capricho de Washington, endurecieron su postura con respecto a las sanciones a Moscú. En los últimos días, varios mandatarios amenazaron con prohibiciones al oro eslavo también. Sin embargo, más allá de las amenazas, la realidad es que pocos gobiernos se animan a dar pasos más fuertes en ese sentido, pues están viendo cómo las sanciones a otros recursos están retrocediendo al no tener el efecto deseado. Un claro ejemplo de esto es el gas y sus compradores del bloque europeo. En el mismo sentido, Bulgaria, quien había tenido una retórica altamente confrontativa desde el primer día contra Moscú, anunció que se está viendo obligada a retomar los canales de diálogo para reestablecer el suministro de gas. Junto con Polonia, Bulgaria había sido uno de los países que condenó al Kremlin y cortó el suministro de gas de manera inmediata. Sin embargo, un par de meses más tarde, ya admite que no podrá continuar con esa política. El recurso del oro es uno de los componentes más importantes para la industria tecnológica. Más allá de la coyuntura actual de crisis generalizada por las actuales potencias hegemónicas, los expertos concuerdan que su valor se incrementará inevitablemente. La importancia de la producción tecnológica será cada vez mayor y tanto China como Rusia llevan ventaja. Entonces, vale preguntarse, ¿detrás de estas acciones de contrabando hay poderes occidentales buscando hacerse con este recurso que ellos mismos prohibieron? No sería para nada extraño que tanto los gobiernos anglosajones y la Unión Europea estén fomentando un mercado ilegal en ese sentido. Ya es una práctica habitual de Bruselas y Washington sancionar primero y después intentar subsanar lo hecho de manera ilegal. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande